La acreditación va a comenzar a las 8.30 horas, la apertura del Congreso será aproximadamente a las 9. Por la mañana tendremos una charla sobre la temática, siempre el eje es, que es el lema del Congreso, competencia para un mundo en cambio, así que sobre ese tema se va a desarrollar la charla de todos los oradores que tendremos durante toda la jornada. Comenzaremos con una persona que viene de Beighton, Buenos Aires, que va a hablar sobre la temática. Después tenemos, como todos los años, un espacio para la línea social, que están haciendo las ONG dentro de la ciudad y la región. En este caso va a estar presentando Sembrando Futuro, que corresponde a la empresa McCain. Después de un break tendremos un panel compuesto por cuatro empresas, que va a estar coordinada por el contador Jorge Terreu. Y después de eso tendremos un video de un ex compañero nuestro de Adra Filial Mar de Plata, que habla muy claramente sobre la gestión de los recursos humanos en la diversidad. Posteriormente al almuerzo, donde está bueno, porque ahí los colegas van a tener la posibilidad de intercambiar opiniones, y relacionarse, como hacen siempre. Volveremos con una charla que estará a cargo del presidente de Adra Central, que viene de Buenos Aires. Luego de él vendrá un sociólogo reconocido de la ciudad de Buenos Aires, que también es parte de Adra Buenos Aires, que también hablará sobre competencias del futuro. Luego del break vendremos con una charla a cargo de la señora María Inés Vivas, que es la gerente de recursos humanos de la empresa Moscusa, y nos va a contar cómo fue desarrollando como mujer la posición dentro de la empresa a través de los años. Está a punto de retirarse, entonces nos va a contar toda la vida laboral. Después de otro descanso, tendremos por último un taller vivencial, donde a través de una actividad que compartiremos entre todos, se desarrollarán todas las tareas que se fueron hablando durante todo el Congreso. Y lo que trata específicamente es el toque de humanidad que hay que darle a todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos. Acabo de destacar que vamos a tener animación durante todo el evento, y va a haber unos cuantos sorteos, así que también eso va a ser un valor agregado del Congreso. Bueno, los invitamos a inscribirse a todos para compartir esta jornada, que sin duda va a ser gratificante.